11 y 52 minutos, seguimos en esta segunda mañana. Estoy con invitada, con Janina Ferreira. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días. Precandidata a concejal, ya en esta recta final de campaña, una semanita y un día queda. Y un día, nada, ya, nada. Así que sí, súper recta final o cuenta regresiva, pero bueno, sin dejar de trabajar y dándole continuidad a lo que veníamos haciendo y que ya venimos un poco contando que es este trabajo diario de recorrida y de escucha y de pensar propuestas para resolver una demanda importante que tiene hoy la gente. Las primeras veces que charlábamos, cuando se ponía en marcha la campaña, cuando se definía tu candidatura, bueno, hablabas de este desafío, de esta búsqueda de presentar una opción nueva, diferente, dentro de las opciones electorales, pero también en particular dentro del peronismo. Y ahora ya con gran parte de la campaña transitada, ¿cuál es ese balance que haces? Bien, absolutamente positivo y altamente positivo porque tiene buena recepción esta cuestión de la renovación. Nosotros sabíamos que era necesaria puertas adentro, si querés, pero bueno, después ya en la calle y en el territorio también hay una buena aceptación de todo lo que tiene que ver con una renovación, sobre todo nuestra lista de precandidatos a concejales, que es una renovación real. Cuando uno la mira y lee los nombres y nos escucha a nosotros, sabe que estamos hablando honestamente y que de verdad la renovación y esta cuestión también de encabezar una mujer, que también lo habíamos charlado, dentro de lo que es la interna, es la única propuesta que tiene encabezando a una mujer y creo que la mirada también en ese sentido es importante para llevarla al plano de lo político. ¿Y esta última semana cómo se encara? ¿Cómo se prepara? ¿Va a haber un cierre? Bueno, eso lo estamos más definiendo en términos de organización. También ya uno piensa en todo lo que es la organización de la elección, pero la verdad que seguimos muy enfocados y muy abocados a lo que es el trabajo, al recorrido. No dejamos ningún día de caminar, de escuchar, de estar atentos. Hay una demanda importante, una necesidad importante, un contexto de crisis social y económica que golpea fuerte en algunos sectores y la verdad que termina siendo un tema menor si hay cierres y no porque no sea importante, pero digo, frente a lo que es el trabajo, la verdad que tenemos ganas de continuarlo de la misma manera que cuando lo empezamos y seguirlo, obviamente. Esto no termina el 16 de julio ni mucho menos. Bueno, hay una búsqueda, una intención de llegar al Consejo sobre el cual vos planteás una mirada crítica sobre cómo funciona el Consejo. Hay una intención ahí de llegar para modificar algunas prácticas. Para modificar esta cuestión que tiene que ver con el alejamiento de lo que es la diaria y de lo que es la necesidad y el reclamo que hacen los vecinos. Ese alejamiento hace que después venga un descreimiento también y nosotros nos encontramos con este desafío también en este contexto de crisis, pero también de descreimiento de la dirigencia política. Así que también la renovación es parte de intentar que se vuelva a creer y puntualmente desde el Consejo que vuelva a funcionar con lo que tiene que hacer un concejal que es seguir estando en el territorio, seguir escuchando, seguir generando desde el Consejo los marcos normativos para que después el Ejecutivo pueda dar respuesta. Creo que es de la única manera que se construye después una ciudad para todos y para todas y no queda esta cuestión donde son políticas para pocos porque los que escuchan son pocos o lo que se escucha o a lo que se le pone voz es a la minoría. Me parece que ahí hay una mayoría y una cantidad de gente que se está quedando afuera hoy de muchas de las políticas. ¿Y ves un consejo también que perdió protagonismo en el debate público de los grandes temas de la ciudad? Sí, ha perdido protagonismo y se ha vuelto muy complaciente y muy pasivo. Entonces me parece que hay que activar eso porque el trabajo del concejal tiene que ver con eso. Y la mirada crítica no es mala. Tiene que ser crítica constructiva, no sentarnos a decir cualquier cosa porque más o menos conviene. Me parece que si uno hace un trabajo coherente y honesto que es escuchar, mirar, recorrer y después trasladarlo a lo que es el consejo y desde la competencia que te da el consejo llevarlo adelante para que el Ejecutivo después, el gobierno local, el provincial, el nacional en la medida que sea la competencia correspondiente, me parece que se tiene que reactivar de ese lado. Creo que habíamos dicho o yo te había contado a vos un consejo que estaba como de espaldas a la gente. Me parece que eso hay que darlo vuelta. La mirada tiene que estar puesta en la gente y no de espaldas. Bien. Y también el rol de la oposición, digo, ¿no? Sí. Esto que se dice, ¿no? Como control. Bueno, el consejo creo que es el lugar por excelencia donde la oposición tiene que hacer el trabajo y que es parte también de la construcción y de la democracia. La oposición tiene que hacer un trabajo serio y constructivo. Otra vez, ¿no? Sentarse a ocupar un lugar para decir que estamos ahí sentados y nada más. Entonces, me parece que también es parte del funcionamiento de un consejo que haya una oposición sólida y que acompañe lo que está bien, pero que lo que falta o lo que no está bien se diga. Y hay que perder el miedo. Esta cuestión de no decir cosas porque no sabemos si va a caer bien, si va a caer mal. En la medida que uno sea honesto y sea el reflejo de lo que escucha en la calle, nunca puede ser malo. Nunca puede ser malo. Sí, hasta parece que en algún punto hay como una decisión de no criticar mucho al intendente porque parece que tiene mucha aceptación, ¿no? Esta idea, ¿no? Tal cual. Y si tiene aceptación está bien. Digo, pero la no crítica no me parece que le haga bien hasta el propio intendente. Para no personalizarse, que no es la propia gestión del gobierno local. Siempre que sea una crítica constructiva y con un sustento real. Digo, no, porque a mí me parece o porque a mí me gustaría. Digo, me parece que ahí hay una cuestión y que vuelvo otra vez a lo mismo. Es el trabajo honesto y que tiene un sustento real que es, bueno, recorriste, estuviste en el barrio, escuchaste que el acceso... Digo, nosotros venimos escuchando este último tiempo que hubo una reactivación ahí de un centro de salud, en el caso del barrio Santa Rosa, en el caso del barrio Tiro Federal, uno por la multa. Bueno, yo puedo criticar que sea a través del cobro de una multa, pero bueno, en definitiva, si a partir de una crítica constructiva que se hace, que vino de una escucha activa que uno tuvo en el territorio, se toma la decisión, bienvenida sea. Ahí es donde... Porque es beneficioso para el barrio Santa Rosa, para el barrio Tiro Federal, y en definitiva reactiva a una demanda que era importante y que había quedado en el olvido. Bien. Esta semana estuvo Marcelo Lewandowski. Sí. En Venado Tuerto. ¿No estuviste? No. No, no. A pesar de que se supone que sos la candidata oficial. Sí, lo soy, lo soy. Digo, digo, pero... En términos formales. Ahí está, en términos formales. En términos formales y desde el compromiso también con el proyecto, lo soy. Esta cuestión del otro día de la conferencia de prensa tuvo ahí un componente y que a nosotros nos pareció, a mí en lo personal, y consultado también de manera grupal en lo que fue nuestra lista de precandidatos a concejales, tuvo que ver con una cuestión de honestidad intelectual. Yo lo había marcado cuando fue la conferencia de prensa de nuestra presentación de la lista, marcar un punto ahí con un proyecto político que se identifica con el freirismo, que no pudo en su momento, cuando el intendente acusa de corrupción en esa gestión, levantarse y defenderse. Para eso fue un punto, y yo lo dije ese día, y a nosotros la conformación de nuestra lista, yo personalmente y toda la gente que está en la lista de precandidatos a concejales, sí puede levantarse y decir que no somos corruptos. Entonces, y un poco este espacio que ofició de anfitrión el otro día, nos parecía que para ser coherentes con lo que uno dice, porque si no, todo se tiñe del oportunismo electoral. Y nosotros tenemos ganas, cuando hablamos de renovación, hablar seriamente, y ser coherente con lo que decimos, con lo que hacemos, porque si no, también, otra vez lo mismo, en el discurso una cosa y en los hechos otra. Hay una renovación, es real, cuando uno la lleva como propuesta, tanto para llegar al consejo como cuando va al barrio, como cuando suceden este tipo de cosas, donde decimos, bueno, no, hay un punto ahí para nosotros. No es gratuito esto que sucede y que alguien pueda tildar de corrupción y que haya un espacio que no se levante a defenderse. Entonces, como nosotros sí podemos hacerlo, pensé que era ahí una cuestión, y porque además yo lo había mencionado, vos lo recordás, en lo que fue la presentación en la conferencia, entonces es una cuestión de coherencia ahí, que la queremos mantener y que la podemos mantener. Esto que te digo de que nosotros sí podemos levantarnos y poner la cara y poner la voz para decir que no tenemos nada que ver con la corrupción. Entonces, creo que parte de esa coherencia y de respetar un poco esto que estamos diciendo y que lo dijimos aquel día, es parte de no haber estado ese día también. ¿Pero no fueron invitados directamente? No, nosotros decidimos... Decidieron ustedes, porque iba a estar el freirismo, digamos. Porque ofició de anfitrión y ahí hay un interna que yo disputo contra Germán Mastri, digo, y esto no lo digo yo, digamos, Germán se identifica y todo ese espacio con el freirismo, lo han dicho ellos públicamente, están los carteles, digo, no, no estoy contando ninguna novedad. De ahí vienen, digamos, y reivindican esa parte. Y cuando nosotros decidimos ir a un interna, porque si no hubiésemos sido parte de eso, nosotros vamos a un interna precisamente para diferenciar eso. Yo lo dije ese día, este proyecto no es lo mismo, no somos todos lo mismo. Y vuelvo al punto, porque es importante, porque estamos hablando de una acusación de corrupción donde nadie levanta la voz para defenderse. Y digo, si nosotros sí podemos hacerlo, entonces, ¿para qué vamos a mezclarnos con un espacio que no lo hace? No lo hace, no lo quiere hacer, no lo puede hacer, no lo sé. Me parecía importante ahí marcar un punto. Y el otro día, digamos, había una cuestión formal, como te decía, nosotros no somos parte de esa lista, pero si hay un espacio con el que nosotros vamos a ir a una interna que se está presentando como anfitrión, y la persona que es Germán Mastri, que compite con nosotros en la interna, está también ahí oficiando un poco de anfitrión también, bueno, me parece que hay que ir a un punto y nosotros decidimos no ser parte en eso, que además es lo menos, Juan. Con todo el trabajo que hay para hacer y con todo lo que hay para contarle a la gente, pero volviendo al punto, hay una cuestión de coherencia que nosotros decidimos mantener de honestidad intelectual y con los hechos ratificar lo que venimos diciendo nosotros desde el discurso también. Bien, está clarísimo. ¿Omar Perotti va a estar presente en la campaña? ¿Va a venir esta semana o hay que esperar que llegue para la instancia posterior? En este cortísimo plazo, la verdad, no. Obviamente se mezcla con los compromisos de gestión. Claro, ahí hay un punto importante que el gobernador no deja de ser gobernador, y creo que hay una cuestión muy clara de Omar Perotti, que la ha mantenido en todo lo que fue este tiempo de gestión también, que es hacer campaña, si querés, con las obras y con los hechos. Otra vez, digo, también cuando nosotros decidimos, y Omar nos convoca para ser parte del proyecto, es responder con hechos. Y cuando se escucha por ahí el gobernador no ha estado presente en la ciudad, yo recuerdo en diciembre del año pasado que en la entrega de viviendas estuvo presente. Entonces, ahí hay una respuesta del Centro de Justicia Penal. A nosotros nos gusta, a mí en lo personal, me gusta volver a hablar de estas cuestiones, porque son las obras y son las políticas realmente. Yo, digo, en esta recorrida del barrio también me gusta preguntarle a la gente, de decir, ¿vos dónde ves que está presente hoy el Estado local? Y cuando no hay una respuesta, bueno, trabajemos sobre eso. Cuando pregunto al gobierno provincial, digo, preguntarle a los estudiantes con el boleto educativo, preguntarle a la gente común con billetera Santa Fe, digo, se ha apropiado de esas decisiones políticas del gobierno provincial, las ha incorporado, y me parece que esa es la verdadera campaña, y la que Omar puede hacer, la verdad, muy orgulloso. Nosotros también lo podemos representar de la misma manera, las viviendas con los productores agropecuarios y los créditos blandos, el boleto educativo, billetera Santa Fe, la planta agua potable en nuestra ciudad. Digo, hay que recordar eso, el Centro de Justicia Penal, el Centro de Justicia Penal que le da mano de obra también a lo local, está en marcha. Así que creo que la mejor campaña que puede hacer Omar y que nosotros podemos llevar adelante tiene que ver con esta obra pública que te cuento. ¿Te imaginás el día después de las PASO, digamos, cómo van a confluir los distintos espacios? Porque marcaste algunas diferencias importantes. Sí, sí, me parece que es honesto marcar diferencias, y no hay que tener miedo a marcar diferencias, porque además en esta instancia previa las podemos hacer. Para eso están las PASO. Después viene la voluntad popular, y la voluntad popular se respeta siempre, y ya no es una decisión ni personal ni grupal, sino que es una decisión de conformación con lo que la gente eligió, y nosotros somos respetuosos, y se trabaja ya con ese panorama. Pero no me parece que las diferencias, uno no tenga que decirlas, especulando con lo que va a venir. Porque si no volvemos al terreno del descreimiento, y volvemos a Dios, se marcan las diferencias antes, en la medida que son decisiones personales y grupales se dicen, por eso nosotros conformamos la lista y vamos a una interna, y después lo que venga es voluntad popular, y se trabaja también ahí, pero sin miedo a marcar las diferencias, sin miedo a marcarlas. Es una cuestión de honestidad que hay que tenerla, y creo que a la política le hace falta un poco también de honestidad a la hora de hablar y a la hora también de hacer. Janina, muchas gracias por estos minutos, y bueno, y suerte en el tramo final. Muchas gracias y a disposición. Gracias por el espacio. Gracias.